Hola, esta es la segunda parte de los términos de movimiento. La luz agital. Si nosotros abducimos el brazo y en esa posición realizamos una flexión de hombro, a ese movimiento le llamamos flexión horizontal y a su opuesto extensión horizontal. En estas zonas compartimos los mismos términos, al subir le llamamos ascenso o elevación y al bajar le llamamos descenso o depresión. Al desplazar la mandíbula y los hombros al frente le llamamos protrusión y a su regreso le llamamos retrusión. Ambos términos comparten el eczema atrusión que viene en latín traere que significa arrastrar o llevar. De ahí que el primer término significa llevar hacia el frente y el otro llevar hacia atrás. Muchos términos en español comparten esta raíz como distracción, atracción, retraído, tractor o trineo. A este movimiento la cintura pélvica se le conoce como anteversión que significa llevar hacia el frente y a su opuesto retroversión que significa mover hacia atrás. Como podemos ver es un movimiento combinado en el que las lumbares y la cadera se mueven en sentidos opuestos. La palabra nutación significa mecerse y se refiere a este pequeño desplazamiento que hay entre el sacro y el coxis. A su contrario se le llama contranutación. Para una explicación más detallada te invito a ver el video de Trois de León que es la fuente de estas imágenes. Plano frontal. Cuando la mano se dirige hacia el radio se le llama desviación radial y cuando va hacia el cubito se le llama desviación cubital. Unos pocos autores le llaman a este movimiento campaneo externo o interno, pero en general se le conoce más como rotación externa o interna del homóplato. El término dilucción significa dirigir en dos direcciones y esto se debe a que para realizarlo un lado de la témpora mandibular hace una protrusión mientras que el otro hace una retrusión. Plano transversal. En este plano tenemos más movimientos combinados como es la oposición del pulgar que significa ponerse en contra. La inversión y aversión del pie. Inversión significa moverse hacia adentro y aversión moverse hacia afuera. Finalmente cerramos esta revisión con dos términos. Supinación significa recostarse hacia arriba y pronación significa inclinarse al frente y abajo. A quienes practican yoga les interesará saber que la cercanía que hay entre el sánscrito y el latín hace que varias posturas de yoga tengan términos similares a los ya mencionados. Si llegaste a este punto sinceramente te felicito. La verdad es que aún nos falta ver los movimientos de los músculos faciales, de los ojos, de la lengua y alguna que otra articulación, pero en general ya cuentas con el vocabulario que te permitirá entender esos movimientos. ¡Hasta la próxima!